Bienvenidos una vez más a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. Les agradecemos muchísimo por escucharnos en todas las plataformas digitales. Recuerden suscribirse en todos lados para que puedan escuchar el podcast antes que cualquier persona. Recuerden que el video sale con una semana de diferencia. Primero sale el audio en todas las plataformas de audio y ahí nos pueden escuchar. Pero bueno, el día de hoy tengo de invitado a un hermano, que digo hermano, es casi casi el padre de Timber Seasports. Ya les platicaremos qué es lo que sucedió con él, pero bueno, el día de hoy tenemos a Santiago Ormeño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí y listo para platicar un ratito y contarles a todos un poco de mi historia. Amigo, pues rapidísimo. Hay un contexto ahí que la gente igual no sabe, pero se lo vamos a platicar. Que yo empecé a tener contacto contigo a raíz de algo que sí cambió, no tu juego, pero sí la publicidad que se te dio con esto de la E-Liga. No, que bueno, tú no eres un güey que estabas en básicas y estabas en la E-Liga y ya saliste. No, no, no. O sea, ya tenías un rato, un ratote jugando fútbol. Entonces la E-Liga llega y te conozco, pero bueno, teníamos hasta más historia antes. Pero amigo, te cambió totalmente esto de la E-Liga. Totalmente, totalmente me cambió, me cambió la vida de alguna manera. Creo que es lo que tenía que pasar para, para ser, para ser quien sé, quien soy hoy. Porque si se lo cuento a alguien, tal vez no me creería, ¿no? Sí, totalmente. Que por la pandemia, un torneo de videojuegos, me hago mediático, famoso. Y a raíz de eso, pues no sé, tal vez, gracias a eso recibí la oportunidad de poder jugar ya de titular en primera, si así lo quieres ver, pero pues... Que no sabes a ciencia cierta, o sí lo sabes, que fue... No, 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 es que hay gente que piensa que debió a eso. Ah, claro. Ok. O sea, yo creo que puede ser, puede ser que algún porcentaje pequeño, en mi punto de vista, haya sido eso, pero, pero en realidad no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que bueno, eso, eso es la introducción, pero hay una historia muy, muy, muy larga antes. Ayer o antier estaba platicando con Hércules Gómez que hay muchos jugadores que maduran diferente. O sea, que hay unos cracks a los 16 que son impresionantes, ¿no? Y esos güeyes a los 16, a lo mejor los 25, ya no dan más y los alcanzan todos los demás. Y al revés, hay güeyes que están jugando más o menos y de pronto 24, 25, 26, ¡pum! Van reventando. ¿Te pasó eso? Totalmente así es, mi güey. A ver, pues sí, creo que sí, creo que sí me pasó, pero... O sea, yo ya tuve oportunidad de jugar 26, 27, 27 años y creo que yo ya estaba listo antes. Ajá. Pero pues creo que fueron otros factores los que influyeron para que me tardara un poquito más, pero yo creo que desde los 24, 23 yo ya estaba listo. ¿Cuál fue el primer equipo? ¿Fue el Instituto México el primer equipo en el que estuviste? Estuve uno en Kinder, en el colegio de la Florida y ya después del Instituto. ¿Pero estás en la selección? Sí, 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 ahí había selección en Kinder. Es que, bueno, esa es la historia muy, muy antes de todo el fútbol, que ibas, ¿qué? ¿Dos años abajo de donde estaba yo? No más. Yo estoy 89. Tú dos años arriba de mi hermano, creo. Ah, la madre. Tú estás cuatro. Cuatro años. Yo estaba cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Y dos arriba de ti estaba el Chucky, ¿no? O algo así. No, el Chucky en el mismo que yo, de hecho. Ah, ¿nita? Sí. No, uno abajo, uno abajo. Amigos, si ustedes quieren ser futbolistas, métanse al México. Sí, sí. Inglés no van a aprender, pero... No, inglés no. Inglés no. Pero es que, imagínense, era una escuela de seis salones de 63 a 50 niños. Imagínense la cantera que era eso, ¿no? O sea, era impresionante. Salieron varios de ahí. Salieron muchos, muchos. Man Rankin. Man Rankin, sí, cierto. Efraín Juárez. Efraín. Ahí fue campeón mientras estaba en la escuela. Sí. Estaba Efra y fue campeón. El Warrior Tomorrow. El Warrior Tomorrow. Figura de murciélagos. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿de ahí te jalaron a dónde? De ahí, yo me acuerdo que fui, o sea, en la primaria yo era así como un craxito, ¿no? Ajá. ¿Si eras delantero ahí o no? Pues jugaba como de media punta. Ok. De diez. Y ya mi papá me dijo, no, pues vamos a Pumas, a que hagas pruebas. Yo ya tenía un par de compañeros de mi equipo del México que habían ido y se habían quedado. Y había mucho Pumas. Llegué yo a Pumas, fui como dos días a una prueba así enorme y no me aceptaron. Y yo, no, ya sabes, berrinche y no pasa nada, hijo. Y ya mi abuelo, en paz de descanso, muy sabio, dijo, no pasa nada, te vienen ahí dos días, tú tienes que ir a la América. Ok. Y ya de ahí como al año y medio, ya un poquito más grande. ¿Qué edad? Tenía como once ya ahí. Ok. O doce, no me acuerdo bien. Ya pongo sabido como a los nueve. Diez, no sé. Y ya, ahí llegué a Fuerzas Básicas de América y me quedé. Ok. Y ahí hice todo mi proceso de básicas, todo. Oye, güey, y estás altísimo. ¿Ahí estabas alto o no? No, es que yo en realidad me desarrollé muy lento. Ok. O sea, yo ya así barbita como tú. Apenas hace dos años. No, pero sí a los diecisiete, o sea, sí me tardé. Ah, sí te tardaste. No, eso hubiera sido un súper atajo, ¿no? Estar altísimo a los catorce. No, claro, yo era de los más enanos. O sea, yo era de los más enanos y más flaquitos, más decidido en mi categoría. Y bueno, en cualquier básica, a la gente que nos está escuchando viendo, en serio, es algo hasta chistoso de pronto. Dime si estoy equivocado. Hay gente que no juega nada, pero mide dos metros y está. Porque mide dos metros. Sí, claro. Ahí en América estaban los clásicos que estaban, se desarrollaron más rápido y ya estaban todos altos y ahí andaban aunque no fueran muy buenos. Y se enfocaban en hacer buenos a los altos, aunque no fueran buenos, ¿no? Y los chaparritos, pues órale, ¿no? Les daban cuello. Que también tienes... El pasado que estoy diciendo que tienes de fútbol no es como lo único, sino que vienes de familia que también era crack, ¿no? Sí, pues mi abuelo ya tiene muchos años. A lo mejor la mayoría de los que nos escuchan o nos ven no tienen ni idea, pero mi abuelo jugó en el América y fue un portero muy importante. Te voy a decir una que no sé si te sepas o te platicé alguna vez, pero le platicé a mi papá. Oye, pues yo estoy platicando con él y su abuelo. Sí, pues claro, neta, sí. Pues yo platiqué con su abuelo. Él un día me pidió para ir a hacer pruebas y todo porque mi papá vivía cerca de las canchas donde entrenaban y pues él era admirador porque él era portero de la selección de la UNAM. Entonces fue a pedirle como chance y le dijo, pues estuvo yendo a pruebas. Ya después mis abuelos lo sacaron, pero estuvo ahí, estuvo ahí. Eso no me lo habías contado. Estuvo con él porque era fan y fue a pedirle como un autógrafo, pero ya de ahí le dijo, oye, puedo hacer pruebas y ya. Pero ese es un pasado muy cañón que aparte en Perú era ídolo. Ah, no, claro. ¿No? Sí, no, no, no. Perú no, peruano mi abuelo. Ajá. Para aclarar porque mucha gente cree que todo México, que soy peruano, la gente no sabe bien qué onda hay. Sí, sí, sí. Pero mi abuelo exactamente peruano porque hay mucha gente que creía que era mexicano. Claro, claro. Tu abuelo era peruano. De ahí toda la familia pues tiene toda esta onda peruana que por eso, que ahorita vamos a llegar a eso, también tú tienes esas raíces. A mí no me tocó y igual a ti tampoco, pero sabes un chorro más que yo. Bueno, tú ibas a Perú y tu abuelo era lo máximo, o sea, sí, sí, lo ubicaba, la gente lo amaba, lo quería. Sí, sí, totalmente. O sea, la verdad, nunca fui, yo fui a Perú un par de veces de chico, pero nunca fui con él. Entonces así como ver eso como tal, no, pero pues lo que me cuentan y lo que sé, totalmente sí, o sea, era como, no sé, ahora un Pedro Galese. Claro, claro. O sea, pues el portero de la selección, que jugaba en el extranjero, o sea, importante. Y bueno, te llevan a la América, después de eso estás como en varios equipos, ¿no? Estuviste danzando por todos lados, ¿cómo fue eso, güey? Di un buen rol, mi güera. ¿Sí? Di un buen rol. ¿Cómo fue ese rol? Sí, de América, de la edad que entré, 11 años, o 12, no sé, a los 20, o sea, todo mi proceso, básica, sub-17, sub-20 estuve ahí. O sea, que llegó el momento, pues como cualquier proceso, no llegan todos, ¿no? Claro. De mi categoría eligieron a un jugador. O sea, el único como que estuvo ahí en primera, fueron el Cachis Rivera, que ahora juega, no sé, allá, por Europa, Macedonia, no sé. Ok. Que siguió en el proceso de los que eran de mi edad en la primera de la América, y Gil Burón, que está ahora aquí conmigo en León. Neta. Está aquí conmigo en León. Eligieron ellos dos y todos los demás, ¿no? Pues ya no dan la edad. Vamos. Y de ahí salió, me invitaron a Pumas, pero pues ya, yo ya no podía llegar a sub-20, ¿sabes? Claro. Ya se me había acabado la 20, estaba la famosa segunda premier. Y ahí llegué a Pumas, segunda premier. Estuve ahí dos o tres años, como de los 20 a los 23. Y pues el último torneo que estuve ahí, me fue bien en Pumas, la verdad. Dicen muchos goles en segunda. De repente me subían a entrenar con primera, pero pues no. Que obviamente no era tu tirada, ¿no? O sea, o si estabas a gusto ahí en segunda. No, no, no. O sea, pues mi tirada era primera división. Claro. Pues había que pasar por ahí, ¿no? Y en ese momento ya era como, ya se te fue el tren o ya se te estaba yendo. Sí, ya. O sea, pues a esa edad ya se te super fue. Ajá. Imagina, 23 ya se te super fue. Sí, claro. O sea, 20, 21, 22. Sí, ya estaría, ya debía estar en un ascenso, ¿no? Sí. Por lo menos. Sí, mínimo. Sí, sí, sí. Y bueno, te vas ahí a Pumas. Me voy a Pumas. Me fue bien en ese tiempo. Hice muchos goles durante los torneos. Entrené una que otra vez con primera y como que andaba, pero no me terminaba. ¿Quién era el entrenador en ese entonces? Estuvo Memo Vázquez, después llegó Palencia. Ok. Después de, o sea, el último torneo que estuve ahí, hice 11 goles en segunda. Ok. Y ya a mí me decían, no sé, el entrenador de mi categoría y pues ya me decían ahí que yo ya iba a ir al siguiente torneo a pretemporada directo. Ajá. Con el primer equipo ya integrado, ¿sabes? Claro. Y yo, no, pues estoy contento, ¿no? Uf, ya, a ver, pues pretemporada. Ya se te hizo, después de tanto. Claro, ahí vamos. Y de repente me hablan y me dicen, no, Hermes, pues siempre no. Te vas a ir a préstamo a Pioneros de Cancún. Ok. Segunda, pero de las que no eran filiales. Sí, sí, sí. O sea, de las cosas que yo me enfrentaba, pero pues un equipo normal de segunda. No, pues ahí. No, y es peor, ¿no? O sea, segunda de Pumas está más decente. Sí, a lo mejor estar en una filial porque tienes una gran enfermedad que ya irte a una segunda. Madres. Así. Ajá. Y yo conocí gente de allá de Pioneros y era bien mala. Y para que yo lo diga. Claro, me trataron muy bien ahí. Conocí gente muy, muy linda. Tengo varios amigos que salieron de ahí. Pero bueno, me fui para allá y ese fue el primer. Madrazo. O sea, el primer madrazo fuerte, ¿sabes? Como de ir a primera a que te manden a una seuda. ¿No pensaste de bye? Sí, lo pensé, pero dije no. ¿Hasta qué momento? Porque seguía perteneciendo a Pumas. Entonces sigue ahí la velita prendida. Claro, claro. O sea, tú te pusiste un fin. O sea, si no llego en este momento, bye o no. No, 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 pero con el tiempo. O sea, porque ahí apenas estamos empezando. Casi, casi. O sea, bueno, no, pero... De todo lo que... Ahí empezó el sufrimiento. Ajá. O sea, fue ahí Pioneros de Cancún que me fui. La verdad, me deprimí. O sea, hice creo que dos goles en un semestre. O sea, no me fue muy bien. Yo estaba deprimidísimo. Ya estaba más nuevo que... Y ya después de eso, acaba el torneo Pioneros. Y ya pues hablé con mi familia y dije, no, pues ya no sé si seguiría como que... Y se me acababa el contrato con Pumas. Ajá. Que es que Pumas me renovó un año más. Sí, sí, sí. Pero que siguiera ahí. Total, pues yo ya no renové. Dije, no, ya para qué. O sea, si me quisieran, pues ya estaría allá. Ya estoy grande. Ya no renové y me fui a Lobos Guap. Salió la oportunidad de, no, que Lobos, que una... Como prueba. ¿24 o 25 años? Sí, ya. No, 23, 24. 23 milicópteros. Madre, sí. O sea, para que se den una idea, o sea, es más grande que... O más o menos Córdoba, Alexis, Santuna. Ya están consolidados. Ya con una medalla y, güey, tú ahí... Exacto. Picando, quién sabe qué, ni siquiera piedra, ¿no? Porque estaba acabando. Picando el aire. Bueno. Sí, porque no sabías para dónde, güey. Sí, no, no, no. Y te dicen de guapo, ¿qué pedo? Sí, que este... Por mi abuelo, mi papá, shalala, por contactos, como dicen, pues salió la oportunidad de que me viera Rafa Puente Jr. en Lobos Guap, para ver si me jalaba mi equipo. Pues ya fui total y al principio como que sí, sí, que con primera división, no sé qué, no sé cuánto. Y a la mera hora, no, pues que va a estar con el plantel de segunda. Me dejaron ahí en segunda, igual en lo que estaba. Y ahí ya le dije a mis papás, no, ya, qué flojera. No, mi papá, no, hijo, pero si estás ahí, esa era fin de al. Sí, sí, sí. Estás ahí, tienes la chance, en Lobos. Oye, oye, ¿y ahí cómo estabas viviendo tú, güey? O sea, ¿te apoyaban tu familia? Sí, mi papá toda la vida me apoyó. Sí, o sea, fue 3 mil pesos al mes, me pagaban. Sí, claro. Y con eso no te alcanza, sí, para nada, ¿no? Sí, no, no. Y te tocó ver un chingo de gente que, o sea, tenía que irse porque no podía seguir, ¿cierto? O sea, de güey, no puedo seguir a esta edad así, güey, ¿no? Entonces tenía que irse. En ese lapso de tiempos donde tiran la toalla a la mayoría. Claro, sí, claro, claro. O sea, ya si no lo lograste y ya, 23, 24, ya todo. Imagínate, yo la tiré a los 19, güey. Joven, joven, güey. No, a los 18, a los 18 dije bye. Y empecé en lo de YouTube, güey. Pero sí, o sea, había un chorro de gente que era de bye. Buena decisión, ¿no? Pues más o menos, güey. Más o menos. A lo mejor pudimos haber sido compañeros aquí en León, güey, ¿no? Imagínate. Me hubiera gustado, hubiera estado bueno, te hubiera puesto buenos pasos. Oye, pero entonces, Lobos Guap segundo otra vez, güey. Qué hueva. Segundo otra vez. Yo ya deprimidísimo, ya. Más a fuerza que nada. O sea, no que mi jefe me obligara porque en la vida, pero pues mi jefe era como que el que me animaba a no decir que no, ¿sabes? Sí, claro. Y ya ahí dije, no, Lobos Guap segunda, la verdad, o sea, dio descuidado. Ajá. Empecé ahí ya de fiesterito y saber qué poblanita y ya sabes, ¿no? Sí, 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 sí. A tirar rostro. Tú fútbol, ¿no? Tenía ahí un roomie del equipo medio que me alborotaba y ya estaba descuidado ya. ¿Sigue jugando? Ya no. Más para allá que para acá. No, ya no juega. Ok, ok. El buen papito Rafael Laja le mando un saludo. Un saludo, buenas fiestas, que no invitó, pero bueno. Y pues ya andábamos de fiesteritos buscando extranjeras por todo Puebla y ahí ya. Yo dije, no, pues ya chao, se acaba aquí este torneo en Lobos Guap. Voy a pasarme la chingón. Ya estaba viendo a qué universidad me metía, becada y todo. Se acaba ese torneo y salió la oportunidad de que me vieran y dieran una prueba, o sea, prueba, 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 ¿no? De que ahí vas y te ven, no, una prueba, visoría. Como si tuvieras 14 años. Sí, en el Puebla. Que esa visoría fue la segunda filial del Puebla. En ese momento desaparecía. O sea, ya desaparecía. Entonces hicieron esa visoría para ver a los jugadores de la segunda, en ojitos Messi y Juan Rey no saben los entrenadores del primer equipo, a ver si rescataban algo de esa segunda. Ok. Para verlos, a ver si hay algo rescatable, porque ya se acababa el equipo. Ok. Esos y, pues, no sé, otros 40 más de blanco. Madre. Uno de esos era yo. Y ya, pues, jugamos, ya sabes, 8 tiempos. 15 cambios. El portero ya estaba en defensa. Marcador 31, 18. Era NFL eso, güey. Y ya jugamos, pues, ahí jugué más o menos. No metí gol, pero, pues, sí, aguanté una sacata y, pues, la tan risco. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Y a ver, ahora nos juntan a todos, no sé, 60, chavos, no sé, diferentes edades, sabores y colores. Ya no, nos dicen, no, pues, muchas gracias por venir. Yo ya en mi mente, no, otra semillada más. Sí, 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 sí. Ya, ahora sí, ya me puedo ir a estudiar. Ajá, 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 ajá. Ya me puedo ir con mi compa. Ya, a gusto, ¿no? Ajá, con mi roomie. Sí, 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 sí. Y ya nos dicen, no, pues, este, muchas gracias por venir, no sé qué. Pero, pues, solo dos de ustedes van a continuar. Así que ya éramos un buen. Ajá. Y ya dicen, pues, los que van a continuar. No es seguro que se queden en el primer equipo, pero los vamos a seguir viendo. Son Santiago Ormeño y David Eimerich. Otro, otro chavo de los de la segunda. Claro. Y yo que iba ahí de blanco. Ajá. Y ya, total, entrenamos una semana con el primer equipo. Te cagaste ese día, ¿no? O sea, si fue algo. Sí, o sea, a ver, ya es la última chance, ¿no? Y de repente, el primer equipo se fue, se iba a pretemporada Acapulco. Ajá. Y nos dicen, no, pues, ustedes dos no van a ir. Este, van a ir ellos y ya cuando regresen, pues, van a entrenar con ellos. Y nos mandaron a entrenar con la sub-20 y yo así de nada. Ahí viene. No. Ya, ya viene lo que ya sé. Deprimido otra vez, sí. Ajá. A segunda, pero de Tlaxcala. Te vas a ir. Sí, sí. Total, media semana, me marca el buen Rambo Sosa, que era el vicepresidente. Creo que el vicepresidente ya lo dice. Me dice, ¿qué pasó, Ormeño? Pues, vente pa' caca. Se lastimó Cavallini. Ah, ¿era el piojo Herrera ese o qué? Hablan igual, güey. Se lastimó el Cavallini. Ajá. Es el Cavallini. Sí, sí, sí. Se había, creo que, cortado con el tumbling de su casa. Se había cortado con la moto cuática. Algo así. Es una cosa así. Y ya, pues, ahí voy, ¿no? Y ya llegué y, pues, ya de ahí me la empecé a ganar en los entrenamientos hasta que me dijeron, no, pues, sí, ya te vas a quedar. Me registraron con el primer equipo. Primer torneo no vi un solo minuto, no salía a banca, no nada, pero, pues, ya estaba ahí en el plantel, se había registrado. Y ya, el segundo torneo, el profe Juan Reynoso, ahora ya está más tranquilo, ¿no? Ya está instalado, ¿no? Ya MLS, Stars. Pero antes ahí que estaba de auxiliar con el ojitos, no, no sabes lo que era, o sea, era muy exigente. ¿A poco? Su forma de exigir era, o sea... Dura. Dura. Oye, pero, o sea, me estás diciendo casi casi porque esta oportunidad... A ver, tú estuviste acá, allá, en todos lados, de Cancún a Puebla, México, Pumas, América, en todos lados. Pero, algo que, no sé si, o sea, igual si te has puesto a pensar, si no se hubiera cortado Cavallini, si no hubiera pasado algo con él, quién sabe dónde estarías, ¿cierto? Estudiando ahí con una noviecilla, ya, casado seguro. O sea, está cañón que esa oportunidad, pues la neta, no te la dieron tanto por el fútbol, o sea, sí, porque estuviste en ta, 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 o sea, la moraleja no es, ay, la suerte te va a dar la oportunidad, no, para que te den la oportunidad hay que estar, pero sí hay suerte, o sea, sí hay suerte y mala suerte, ¿no? Y se corta este güey. Y yo había tenido muy mala suerte toda la carrera, la neta. O sea, a pesar de todo lo que me digas, yo había tenido mala suerte. Y pues ahí me cayó esa buena suerte de que este no pudo, me llamaron como de relleno, porque la realidad, para que hubiera un tercer delantero. Para que hiciera competencia o algo, ¿no? Para que les dijera, si te portas mal, lo metemos, ¿no? Exacto, y ya de ahí, pues me fui ganando un lugar de alguna manera, te digo, el primer torneo no vi un minuto, no salí a banca, no nada. Reynoso te exigía mucho. Reynoso, a mí me traía, o sea, era muy exigente con todos, pero a mí me traía de encargo. Pero ¿cómo era eso? Porque yo lo veo y claro, sí tiene de pronto... Es que ya no, ya no, la verdad es que ya no. Ah, ¿le bajó? Sí, le bajó mucho. ¿Qué era? ¿Cómo era? No, pues... ¿Quién te dijo que juega a fútbol? Anita. ¿Por qué así, así? Y te gritaba y, o sea, si no le metías personalidad, pues te hacía chiquito y ya... No sé, la gente que juega a fútbol, a lo mejor los que no, pues no tienen ni idea, pero la gente que juega a fútbol sabe que no es lo mismo ejecutar un ejercicio tranquilo que con la presión del entrenador aquí y una personalidad pesada, gritándote y viéndote y todo. Y ya sabes, de que te tocó que te regañaran y todo el equipo te está viendo para ver si la cagas feo. Ajá. Y, pues, al principio me costó eso un poco porque sí, o sea, se me metió el profe Juan en el sentido de que era de, puta, no la vaya a regar porque... Y era así contigo con todos. Era muy regañoso, ¿no? Sí, o sea, no, en general, o sea, exigente con todos, pero pues a algunos los agarraba más que a otros. ¿Y a ti entre esos? Yo era uno de los que peor le iba acá. Ah, ¿neta, eh? Sí, sí, sí. O sea, unos meses. Sí, sí, sí. Ya después, pues, como que... O sea, porque eran, no sé, como detalles muy básicos, ¿no? Que el perfil o que la recepción tiene que ser para allá. O sea, el profe Juan es como muy cuadrado en ese sentido. Y si no lo tenías ya como entendido, uf, ¿no? Te llovían de todos lados. Pero eso no sabe mucha gente por lo mismo, ¿no? Que ahorita ya está... Ya no es el auxiliar, ya es el DT, ya no se encarga a lo mejor de eso. O sea, no por eso, no, no, sí se encarga todavía. Todavía le dan sus ataques. O sea, porque a mí me tocó todavía jugar con él en Perú y ya con el tiempo como que se le fue quitando. No sé por qué razón. O sea, cambió eso un poco, ya no era tan así. Ok. Pero sí, sobre todo con los jóvenes, con los que no habían jugado, eran los que más les exigía. Con el tiempo entendí que totalmente era por tu bien y para que mejoraras. ¿Fue uno de los que más te ha ayudado a crecer? Sí, totalmente. ¿El más será? Sí, sí, sí. Fácil. Entonces, ¿te empieza a exigir y te fuiste un ratito a Perú? ¿O no? Ajá, sí, ya después de eso me fui a Perú. O sea, me empieza a exigir, me traía de chavo y un día así, no sé, hice algo y le dije, profe, perdón, quise intentarla. Le contesté y, ay, ahora me contesté. No, me tocó. Una fea, 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 fea. ¿Qué te dijo? Le dije, no, pues este día en cualquier momento me va a correr. Me llamó y me regañó con todo el cuerpo técnico, a mí solo. Y me tiró la de, ya tienes 24 años, no has jugado en primera división, ya anduviste acá, 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 acá. Y tu profe ya sé. Y sigues respondiendo, y sigues haciendo lo que quieres, no sé qué, me leyó la cartilla. Ajá. Y después de eso, o sea, esa semana me sacan a banca. No. Y esa semana debuté. Ah, qué chingón, qué chingón. ¿Contra quién debutaste? Contra Monarcas. En Liga, ya había debutado en Copa. Ok. Ahí estamos hablando que cuántos años tenías, 24, 25. 24. 24. Y estás en Puebla. En Puebla. Y de ahí algo pasó, ¿no? Sí, de ahí ya se fue el profe. O sea, jugué ese partido y luego jugué otros cuatro, cinco partidos más que me metieron de cambio. Y pues ya iba, ¿no? Ya en primera, ya entrando en el cambio, ya era algo. Se va el profe Juan y en los ojitos. Llega el Chelis. Bye. Yo, cuando rego, o sea, al principio de la temporada estaba lastimado del empeine. No pude entrenar como el primer mes. Ok. Entonces ya llegué con el Chelis, me integré al equipo, todo. Pues como que no me pelaba mucho. Jugué ahí Copa. Nunca me metí en Liga. Y acabando el torneo, ¿no? Pues el Rambo. No, mi amigo, pues... El Chelis no te quiere, cajón. Ajá. Te vas a tener que ir. Yo tenía contrato todavía con el Puebla. Ok. Y ya, de ahí fue que me fui a Perú. Ok. Con el profe Juan. O sea, el profe Juan dijo, no, pues vándame a Olmeño. Me hace falta a quién cagar acá. Ja, 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 ja. No tengo a quién cagar acá. Los gritos no me saben, Olmeño. No, no, no. Te digo, con el tiempo me di cuenta que era por mi bien y lo agradezco porque eso me sirvió mucho. Me fui con él a Perú. Ya de ahí llegué a Perú. Comencé a jugar con el profe Juan. Y el profe Juan se regresó al Puebla de DT. Ok. Y ya me quedé yo allá en Perú. Ajá. Me quedé en Perú. ¿Y en qué ciudad vivías de Perú? En Cusco. En Cusco. En Cusco. Y que tal. 3,400 de altura, no sé cuánto es. ¿Te cansabas? Sí, al principio, sí. Ya después, ya cuando empecé a agarrar, el profe Juan se regresó al Puebla. Uta. Y pues allá como que tomaron medio mal que el profe Juan se fue, así como pues. Como que dejó el equipo. Sí, algo así. Ajá. Pero pues a mí me tocaron medio los platos rotos porque pues venía con él, ¿sabes? Ok. Y ya un rollo allá, ya me dijeron que no iba a jugar y feo. O sea, nunca había estudiado eso en el fútbol, eso no existe aquí en México. ¿Cómo? Ese equipo. Pues el equipo, ese equipo en el que yo estaba lo dirigían, o sea, literal era como que familiar. Ok. O sea, eran dueños y el hijo era el contador y el otro el presidente y el otro el abogado y el otro, ya sabes, la mamá, la vicepresidenta. Todo, todo, todas las familias ahí. Entonces, pues no sé, yo creo que un poco supersticiosos, que yo iba con el profe Juan, ya no les gustaba. ¿En serio? Y ya me dijeron así como, bueno, pues, llevaste para allá casi casi. Si puedes, ya vete. Pues no, vete, tenía un contrato, pero llegó el momento en que yo dije, puta, ya vine para acá y el profe ya se fue y tal, la cosa así. Y pues me aconsejaron rescindir, o sea, proponerles rescindir mi contrato. Ajá. O sea, ya es un, pues, se da, según yo aquí no tanto, aquí acabas tu contrato. Sí, sí, sí. Llegas a un arreglo, pero hasta acá acaba el torneo. Yo allá medio torneo, rescindí. Ah, ok, ok. ¿Qué fue lo mejor que pudiste haber hecho? El profe Juan me dijo, te vienes para acá conmigo a entrenar, no vas a estar registrado para jugar y ganar. Te vienes para acá a entrenar y ya para el siguiente torneo. Si yo sigo aquí, pues ya. Ok. Se toma en cuenta. Ajá. Ya de ahí, el primer torneo, este, ah, pues fue el torneo ya del COVID. Las primeras jornadas no me pelaba mucho el profe Juan. Jornada 10. Oye, oye, pero tiempo, ¿no estuviste un rato, no fuiste algo a Chivas, güey? Ah, sí, sí, sí. Eso fue entre que el Chelis no me quiso e irme a Perú. Ok. Salió la posibilidad de ir a Chivas a una tipo prueba. Este, o sea, había como un interés, a ver este, a ver qué tal, cuando lo tenemos para acá. ¿Y también fuiste con 40 de blanco o no? No, 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 ahí llegué con el equipo, con el primer equipo. Ok, ¿fuiste con el primer equipo? Directo, sí, me fui a la pretemporada a Cancún. ¿Y quién fue el que no te quiso? No, pues, o sea, al parecer sí me quería, era Tomás Boy. Ok. Y al principio llegué, me integré muy bien al grupo y... Y... Pulido estaba, estaba, en ese momento estaba Pulido, estaba creo que lesionado, no me acuerdo muy bien. Y yo dos partidos de pretemporada me metieron de titular. Estaba también Memo Madrigal. O sea, como que me estaba ahí tomando en cuenta el profe Tomás Boy. Yo creía que sí me iba a quedar. Te jugaste bien, me ibas todo bien. Sí, todo iba bastante bien. Y a la mera hora me habló Tomás Boya Sufino y me dijo, pues ya no te vas a poder quedar. Viene Oribe Peralta, tengo a Oribe Apulido y... Madres. Vega, no sé qué, no sé cuánto. Y creo que, o sea, lo que me han dicho es que creo que a Memo Madrigal pretendían prestarlo. O sea, porque creo que se los habían prestado, pero lo pretendían como en otro lado. Ajá. Y pues ya, como que no se dio el préstamo de Memo Madrigal, se tuvo que quedar y ese era como el lugar que yo podía ocupar. Madres. Ya no se pudo y ahí ya. Lo que deben de estar pensando los Chivas en este momento, porque, a ver, el refuerzo pues no fue tan refuerzo, ¿no? Y digo, al final tuviste un mucho mejor torneo que varios de los que me mencionas. Entonces, está lo de Chivas, te vas allá. A Perú. A Perú. Regreso. Regresas. COVID. Ajá. O sea, empieza el torneo, yo ya estaba registrado con el profe Juan, de que había regresado. Pues no me estaba tomando mucho en cuenta. Estaba el Chelo Saldívar, estaba el polaco Menéndez. No me acuerdo quién más. Me pusieron ahí, ahí Diego Abella, otro chavo. Sí, sí, sí. Pues eran ellos como los que tomaban en cuenta, a mí no me pelaba mucho, pero yo ya venía ahí, yo ya me había puesto fuerte, ya mentalmente andaba. Ya sabía lo que quería. Ya es un guerrero. Ya estaba demostrando la neta en la cancha, ya mis compañeros me decían, no, pues estás mejor que los otros delanteros. Ok. En ese momento, ¿no? Ajá. Estás pasando por un mejor momento. O sea, tú no estabas mamado, tú no estabas en buena forma antes. O sea, no estoy mamado, pero pues ya mejoré mi cuerpo. Sí, sí, sí. O sea, ya. Te enfocaste. Me enfoqué, trabajé. ¿Te cortó alguien? No. No. Ah, bueno, fue así, ¿no? No, no es cierto. Nada de eso. A ver, nada de eso. Ajá. ¿Qué te estaba diciendo? Ya se me olvidó. No, que ya estabas en mejor forma. Ah, ya estabas en mejor forma. Y pues ya como que era insostenible que no me pusieran, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no me ponían. Total, de repente, o sea, porque te digo, hacíamos interescuadras y ponían al polaco de nueve en un equipo y al Chelo Salívar en el otro. Pues yo andaba ahí y luego me ponían afuera a trotar, a hacer futel. Chale. Ajá. Y yo decía, yo creí que el profe Juan sí me iba a dar la chance, ya sabes. Aquí ya no sigo sufriendo y todo. Pero yo ya venía muy bien. O sea, era un tema más como de nombres, ¿no? No sé, no se animaba. Pues yo había jugado muy poco, el profe Juan a lo mejor no se animaba a ponerme en lugar de el polaco, que el polaco era una institución aquí en el fútbol mexicano. El Chelo Saldívar, que es un gran jugador. Todo total. Llega la jornada 10 en el Interescuadras. Algo no le gustó. Y de estar ni con la banca en el Interescuadras, me metió de titular. Ala. Ajá. Jugué medio bien y el fin de semana me inició contra San Luis. Neta. Ganamos 1-0. COVID. No, ya dije, ya. O sea, no, ya. ¿Sombre el primer partido de titular? Sí, sí, sí. COVID. Nada, dije, ya, chao. O sea, ya. Este pedo, este pedo, madre. O quién sabe qué estoy pagando. Sí, es una señal. O quién sabe qué han de haber hecho mis papás en otra vida. Ya sabes, ya sabes. Es normal, cara. Ya, total. Llega el COVID. Y ya, pues, empezamos a entrenar por Zoom. Shalala. De ahí viene la E-Liga. De ahí viene la E-Liga. Pero yo me seguí preparando con todo. Ya le metí a diario y... Pues, mentalmente, no otra situación. Porque, definitivamente, la mente creo que es lo más importante. Claro, claro. Ahí estás bien, ahí estás mal. Pero, pues, hay que tratar de tener un balance para poder ser regular. Porque si no... No, y aparte que ya habías iniciado. Y en una de esas también. Esa era una gran motivación, ¿no? Para seguir entrenando. Porque en una de esas que nosotros pensábamos que en un mes iba a acabar el COVID. ¿No? Ah, en un mes, mes y medio y regreso. Claro. Y pasa lo de la E-Liga como que como al segundo, tercer mes. Es que ya no veíamos por dónde, me parece. Y que te dijeron, güey, ¿quién juega FIFA? Sí, yo vivía con Tabó en ese momento. O sea, cuando yo regresé de Perú, pues, andaba en Airbnb rentando y todo. Y Tabó, yo ya lo conocía. Y me dijo, no, pues, vente a la casa en lo que rentas algo. Total, pues, estuve ahí un par de semanas hasta que llegó el día que ya les decía que me iba. Y me dijeron, porque, o sea, Tabó vivía con su esposa y con su hija. O sea, no era como que vivía él solo. Ajá. Yo estuve ahí con ellos dos semanas y todo. Y, pues, se volvieron como mi familia. Y me dijeron, no, no te vayas, quédate. Estamos muy a gusto aquí contigo. Pues, la verdad, una casota, privacidad, no era como que yo ando bien ahí de tío, ¿no? Aunque sí, porque la tonta, la hija de Tabó, es como mi sobrina, la amo con toda miseria. La esposa de Tabó es como mi hermano, la mica. Sí, sí, sí. Y, pues, ya, y me terminé quedando viviendo ahí diez meses, imagínate. Ajá. Y estaba lo de, estaba, güey, estaba la E-Liga y el Tabó atrás, ¿no? Ajá, y fue lo de la E-Liga y el Tabó, le preguntó el Rambo a Tabó, oye, ¿quién juega FIFA? Y dijo, pues, el Hermenio y yo ahorita estamos jugando un buen, no sé qué. Métenos a nosotros dos y ya también Brian Angulo quiso. Y, pues, nos fuimos los tres que participamos. Y ya de ahí, ya me conoces. Y fue cuando reventó con Martín Olli porque pusiste ahí un baile y también le empezaste a hacer al chistoso, ¿no? Exacto. No, pues, Martín Olli se me quería subir a las barbas. Y te voy a trabar un hat-trick con mi jugador. Y tómala, ya. Y empezó todo. Ajá, y bueno, yo recuerdo que también estábamos platicando. Y era de, güey, pues, ojalá ya te tomen más en cuenta. Que, a ver, es una tontería pensar que, así, yo, ahora con lo que me dices que Reynoso, así de, ay, a ver, ¿a quién meto? Uy, este se hizo famoso, lo voy a meter. No, hombre, no, o sea, ya estabas ahí, ya estabas ahí. No, de hecho, o sea, de hecho, pues, es que por nombre yo no competía, ¿sabes? Porque después de ese torneo, pues, tú, o sea, ya que pasó la pandemia, llegó a Maury Escoto, que, pues, es un delantero que, como mexicano, estaba bien parado en la liga. Y, pues, yo ahí, sí, con cinco partiditos, pues, no, o sea, me voy a poner el primero. A menos de que fuera Messi y yo y me tira tres goles de globito en cinco caños, pero, pues, no lo soy. Sí, sí, sí. Y ya, pues, poco a poco, no sé cómo le hice para lograr superar eso, porque eso está cañón en el fútbol, ¿sabes? O sea, pues, o sea, superar los nombres, ¿qué es eso, no? El nombre... Se influye. Porque a lo mejor yo no soy mucho mejor que a Maury. Claro. ¿El nombre cuánto influye? ¿Un porcentaje? Que tú le pusieras un porcentaje. O sea, para mi parecer, yo en ese momento, o sea, no, menosprecio a nadie, pero yo estaba mejor, pongo que el polaco Menéndez, estaba mejor físicamente, estaba jugando mejor, pero, pues, era el polaco. No me iban a meter a mí para sacar al polaco y que a lo mejor, pues, los futbolistas, sabes, en general somos medio divos y no nos gusta nada. Se sacan las escaras y, pues, el polaco era un jugador importante. No sé, pues, no es fácil eso, ¿sabes? Claro. Para no hacerte el cuento largo, este, ya los delanteros, pues, ese torneo que yo ya comencé a jugar de titular después de la Liga, llegó a Maury Escoto. Sí, sí, sí. Llegó a Maury Escoto, Lalo Herrera y Bernardo Cuesta, que era un argentino que venía de Perú de hacer 180 mil goles y era el que venía como refuerzo boom, como que iba a jugar. Lalo Herrera y Escoto, yo dije, puta, no está difícil. Lalo Herrera llegó a ser seleccionado. Ah, sí, claro, claro. Escoto, dije, uff. Y ya, pues, en la pretemporada, primer partido metió un gol, segundo partido metió un gol y ya, pues, de repente el profe Juan habló conmigo y me dijo, pues, eres el lantero que está mejor. Claro. Estás mejor que todos ahorita y tú vas a jugar. Y ya, de ahí seguí en la pretemporada haciendo goles. Comenzó el torneo, me dio la oportunidad, primer partido con Tamazclán, gol. Y ya, ese torneo. Y ya de ahí, gol, 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 a Chivas. A Chivas. ¿A quién más le metiste gol, güey? Dice siete, le metí a Mazatlán, a Chivas, a Monterrey, a Tigres. ¿A León? No. No, eso ya fue el segundo torneo. Ah, fue el segundo. Ah, no, perdóname, es que tiene tanto de... No me acuerdo. Sí, sí. Oye, pero a ver, a ver, algo que te quiero preguntar que es algo que la gente muchas veces deja pasar y tú ves los comerciales de Nike, de Adidas, Messi, la mentalidad y Cristiano Ronaldo y la mentalidad y siempre te ponen el número uno como el ejemplo, que eso es lógico, ¿no? Pero hay un montón de gente que es como tú, güey. Que a lo mejor no están en el mejor momento y que no han sido siempre los top, ¿no? Me dices, en la primaria eras el top, ¿no? ¡Ay, qué chido! Sí, en la primaria era Dios. Era Dios. Yo creo que todos jugaban en primera edición. Sí, 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 exactamente. Todos eran muy buenos. Y ya te empiezan a poner con los de tu nivel y te pasan una serie de cosas raras, malas, nombres. ¿Cómo se lidia con eso? O sea, ¿qué pensaste para poder seguir aparte del gran apoyo de tu familia, no? Yo creo que eso fue lo principal, la verdad. Porque sin tener el apoyo de mi familia yo ya tendría que haber buscado algo. O sea, ya no me daba tiempo. Ok. O sea, gracias a Dios mi papá siempre económicamente me ayudó y pues no soy rico ni nada, pero pues siempre le fue bien y me podía ayudar y no tenía problema. Y pues eso era, eso fue lo que pues más chance me dio, ¿no? Porque si hubiera sido distinto y estaba muy complicado. O sea, neta estaba muy complicado. Y llegan estos goles y gol y gol y gol y gol y empieza la gente, yo entre ellos, de güey, selección y ya ni siquiera era como que a mí me decían, ¿no? Ah, pues tú se la cromas al ormeño porque pues juega FIFA y no sé qué, ¿no? Que hay unos compañeros ahí de mi equipo de Timbers, ahí ayudaron al ormeño para que pudiera mejorar en sus habilidades de FIFA y por eso la gente pensaba que por eso, ¿no? Yo les decía, pero a ver, no muevo la agenda pública para que ESPN hable de eso, para que Fox Sports hable de eso, para que TUDN, TV Azteca, todo mundo empezó a hablar de eso y no llegaba y no llegaba y no llegaba el llamado y no llegó. No llegó. No llegó. ¿Qué pensabas tú? Pero llegó el de Perú. Pues yo desde un principio, hablándolo con mi familia y todo, cuando salió, se especulaba que podría ir a alguna selección, primero México, luego salió lo de Perú, pero pues también siempre tuve la posibilidad de ir a Perú, ¿no? Claro, claro. Yo cuando fui a jugar a Perú, saqué todos mis papeles, entonces tenía todo en regla y cuando salió todo eso, pues yo hablé con mi familia y todo y pues, qué padre, ¿no? Dos selecciones, puedo llegar a jugar, no sé qué, y pues yo desde ese momento dije, pues la que me dé la oportunidad y la primera que se fije en mí. ¿Cómo se siente, güey? O sea, estar en la casa de Tabó jugando FIFA y qué fue un año después? Enfrentándote contra... Contra Neymar. Contra Neymar, güey. ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue eso? No, pues, padre. O sea, llegaste como seleccionado. ¿Qué tal la gente allá en Perú? ¿Cómo te recibió? Ah, espectacular, la verdad. ¿No te tiraron ahí medio unas duras? No, no, no. ¿Sabes qué? Yo vi en Twitter cuando entraste, así de, no mames, este güey no es rápido, este güey no está yendo rápido por la banda y es como de, amigos, ¿han visto a Ormeño? Estaba muy sonado y yo creo que creían que iba a llegar Cristiano Ronaldo corriendo a 38 kilómetros por hora y... Sí, no, no. Mis características son distintas, pero eso no me quita lo crack. No, pero... Y yo vi el partido así, es que es lento y tal y tal. Y en eso, pum, tras, pum, se la pusiste aquí en a... Ayotune. Ayotune. De tres dedos, ¿no? No, la falló, pero es como de, a ver, eso es el trabajo de este güey, ¿no? Y aparte entrabas ya en un partido que ya había pasado todo, era un desarrollo diferente al que tú luego entrabas en Puebla, ¿no? Pero X, el punto es que tu tipo de juego era distinto. ¿Cómo te sentiste de estar ya en la selección, en el estadio que sí, no tenía la gente, pero contra selecciones top? No, totalmente, pues sí, como dice todo el mundo, ¿no? Pero sí, pues como soñando despierto, literal, ¿no? O sea, porque sí me cambió la vida en muy poco tiempo y llegar hasta eso está muy padre, ¿no? Pero la verdad, como experiencia, 10 puntos, obvio. Ajá. O sea, me recibieron en la selección, me recibieron espectacular. Te hiciste compañero ya, amigo, de algunos de ahí. Sí, 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 ya tengo mis chavos allá. Pero también es lo que luego dicen la gente en redes y en todos lados de, no, ese güey no habla como peruano, pues no, güey, ¿no? Pues al principio sí, o sea, siempre lo recibieron muy bien, pero al principio como que sí se sacaban de onda, ¿sabes? O sea, como que sí decían, ay, cabrón. Este güey habla como el chavo del ocho. Y luego yo, o sea, ahorita estoy fingiendo, pero pues hablo medio chilango de repente. Sí, no, claro. De repente ahí se me sale, porque yo soy chavito bien de toda la vida, ¿eh? Me son de la del Valle, pero pues en el fútbol, pues se me ha pegado todo el barril, raspón. Oye, y bueno, vienen más torneos, obviamente, muy pronto. Está ahorita lo de la liga, que vienes también de una lesión, ¿no? Que estás intentando ya ganarte un lugar, ¿no? Las lesiones también te han dado bajones, güey. Sí, te digo, o sea, como experiencia en Perú, 10 puntos, pero... Pero no fui bien, cabrón. Yo venía de tres semanas de vacaciones y con el tobillo destruido. El último partido contra Santos en la semifinal me lo destruí. Ok. Y al otro día literal fuimos al hotel de concentración y les dije, no, pues tienen un mes. Yo me fui cojeando con el tobillo destruido, pero dije, pues un mes tengo tiempo para recuperarme y no pasa nada. Y ya, pues a la semana... Ni modo que me vayan a llamar de una selección. Sí, no, y aparte ya habían hecho la convocatoria eliminatoria. No me pasó ni por la casa que me van a convocar. Pues juré que los que iban a la eliminatoria, pues era la otra semana e ir a Copa América. Entonces, pues no iba a cambiar mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tómala, me llaman. Y yo con el tobillo, pues... No, ya en ese momento no tan destruido, pero pues lo tenía mal. Claro. Y llegué allá y pues fue un tema que tenía la lesión y no, pues hay que recuperarlo al cien. Total, no me terminé de recuperar al cien, tenía el tobillo tocado y venía de tres semanas de vacaciones y yo me había ido a Acapulco, había comido pésimamente, por ahí no había tomado una cerveza hace un otro día. Sí, o sea, pues venía sin ritmo y... Y no, no, no pude dar todo lo que te hubiera gustado dar. No, la verdad no. Ajá, y está feo ir a algo así y no estar en tu cien, ¿sabes? Claro, claro, claro. Que me sirve de aprendizaje y no me vuelve a pasar y todo, pero pues así fue, ¿no? Y hice lo mejor que pude y tengo fe que me puedan... Ahora no me llamaron porque pues ahorita aquí en León no estoy jugando, después me viene una lesión en la espalda. Sí, sí, sí. Ahora contra Querétaro, pero pues tengo fe en que me vuelvan a llamar y poder dar más de lo que di. ¿Y qué tal el DT de Perú? ¿El profe Gareca? No, la verdad, mis respetos. ¿No es semejante muchas cosas que hace Reynoso? ¿O es totalmente otro...? Pues en personalidad, así como respeto absoluto, son parecidos. Ajá. Pero en cuanto a trabajo, no tanto. No tanto. ¿En qué es diferente Gareca? Pues Gareca es como más táctico, el profe Juan es como más de conceptos, no sé. Ok, ok, ok. Ok, mira, digo, ya para terminar esta plática, a mí me salta mucho que el tema al final, y como le voy a poner a este podcast, algo así como... Como las vueltas de la vida, uno, y que por lo general vemos la vuelta de la vida al revés, el top que se va al vacío. Pero casi no vemos a alguien del vacío que se va al top, ¿me explico? Y es bien curioso, ¿cómo puede ser posible y cuántos ormeños y cuántos reynosos hay en el fútbol mexicano, en segunda división, en tercera o en fuerzas básicas, de cómo tú estabas ahí? Y después te pedían en selección nacional, mexicana, y te vas a la peruana, y juegas contra élite, y Reynoso ahí estaba, y se va a Perú, luego a Puebla, luego a Cruz Azul, y ahora es el mejor DT de este país en la liga. Y hizo campeón al equipo que no había sido campeón en muchos años, en décadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay ormeños y reynosos así? O sea, y no están en el top? Son los nombres. Es lo que yo veo, ¿sí? Pues es que ya ni sé, güey, eres tanto que ya... Yo lo digo por ti, son los nombres, son los nombres, muchas veces son los nombres, porque es de... Está jugando mal este equipo, ¿a quién traemos? Ah, pues hay que traer a la Volpe. Cabrón, hombre, ¿por qué la Volpe? Si hay un... Este DT es bueno, este DT es bueno. Sí, pero no tiene experiencia en liga. Ah, bueno, entonces tráete a uno que sí tenga experiencia y que no haya ganado nada, pero que tenga experiencia. Entonces, viene un Reynoso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema porque los de nombre, pues algo hicieron para ganárselo también. No, claro, claro, pero ese nombre, ¿cuánto le dura si no hay esta constancia? Pero bueno, no te voy a comprometer, amigo, y ojalá te vaya muy bien. Ojalá te vaya muy, muy bien en León, en lo que venga, que te puedas recuperar de estas lesiones que has tenido y que la gente de León, yo he visto en redes, te super quiere, al menos ahora, al menos por ahora. Hasta el momento. Sí, hasta el momento. Y bueno, sé que eres una persona muy preparada. Ustedes no ven, pero también estás con un preparador, estás con dieta, estás dándole, aunque no estés en el campo. Y eso ya es aparte tuyo, eso lo estás haciendo tú. Te felicito, me da un chingo de gusto. Y ojalá en un año cambie tu vida más cabrón y para bien, amigo. Te agradezco mucho. Ojalá que sí, mi güey. Así va a ser. Saludos a todos. Ojalá les guste y disfruten mucho. Bueno, pues ahí están sus redes sociales para que sigan a Ormeño. Ahí está su Twitter, su Instagram. Les agradezco muchísimo. Gracias por suscribirse al podcast en todas las redes sociales. Nos vemos en su próxima emisión de Muy Fuera de Lugar. Hasta luego.